Ahora, aquí te van a dar la mayoría son así, la mayoría no todos, la mayoría son así, te dan x menor que 0 y mayor que 0, luego te dan dos rectas, que son las que tienes que mirar, porque las otras dos no valen para, estas dos no valen para, solo te dicen que cuando x es mayor que 0 es de aquí para acá y cuando es mayor que 0 es de aquí para acá, entonces te tienes que centrar en el primer cuadro, entonces mi algoritmo es el siguiente, uno, despeja la y. Paso la y para acá y el 5 para acá y me queda x más 5 mayor o igual que 0, ¿sí o no? Sí. O y menor que x más 5. ¿Por qué la y? ¿Podría haberlo hecho que la y también? Sí. No, no, no mola. Y ahora de aquí también, ¿qué es? Paso la y más allá, 2x menor o igual que y, me queda y mayor o igual que 2x, ¿vale? 2, hago una tabla. Espérate, ¿dónde he sacado luego? Ah, vale, vale, sí, sí. Una tabla para cada uno. Para este. Que tenga x0 y 0. Y x0 y 0. Para saber dónde corta. Porque si sabes dónde corta, va a ser mucho más fácil igual. Y te van a salir del tío los puntos. ¿Y cero siempre va a entrar dentro de él? ¿El pedo siempre va a entrar dentro de él? No, sí. Es que es más fácil. Si coge el 10, tú no sabes el 10, ¿no? Si x vale 0, me queda y 0, y vale 5. Y si y vale 0, x vale igual a 5. ¿Sí o no? Sí. Y ahora la otra. Yo lo digo cada uno de un conozco. Si x es 0, y vale 0, o esta no vale, es 0. Pues claro, si x es 0, también. Si x es 0, también va a ser. Te voy a poner por ejemplo el... Pero si pone mayor o igual, ¿no? Porque si la y es 0, y... Ahora es que va a ser el mismo punto. ¿Ve a coger el 1 o el menos 1? El 1 no, no. Voy a coger el 5. Pues coger 1. Aquí es 5 y vale. Ahora... Que verás para dibujarlo. ¿Qué? Que verás para dibujarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos pensando más. Pensa bien. Ahora... Dibujalo. Pero aunque ahora te lo pongo, tú tienes que... ¿O si te lo pones? ¿Cómo? ¿Te pones que lo eres presente? Sí. Me da igual que lo ponga ahora. Yo te enseño. Vale. Te enseño y yo cuando te toque, sabrás. 0,5 es... Y ahora menos 5, 0. No lo he dibujado. ¿Vale? Y ahora que parte le vale de esta. ¿De aquí para arriba o de aquí para abajo? Eh... Yo coger 0, 0. Tú te incluía. Es 0. 0. Menor que 5. Sí. Entonces entraría la parte del cero, ¿no? Entonces entraría esta parte. Pero... Ah, bueno. Sí, sí, sí. Y ahora para la otra, no puedo coger 0, 0, que es una putada. ¿Vale? Ah, no puedes, pues no puedes... No. ¿Por qué? Porque entra el 0, 0 en la red. Entonces, ¿qué punto cojo? Porque para poder... No. Porque entra el 0, 0 en la red. El 3, 1. El 3, 1. ¿Cómo es 3, 1? Que lo sustituyo aquí. Digo, eh... 3... No, eh... 1 mayor o igual... que 2 por 3. No. No. Entonces la del 1, 3 no me sale. Para arriba. Pero ahora que me piden eso. Pero atentos, ¿qué es lo que coincide esa parte? Y te van a pedir los puntos. O los puntos son. El 0, 0. Si no. Si no. Si. Este, el 5, 0. No, el 0, 5. Y este, para sacar este, ¿qué hace? Ah, tendría que poner las dos ecuaciones, ¿no? Y hacer y lo sube el sistema. X igual a 5, igual a 10. Vale. Y el otro punto, ¿no? O solo hay... Bueno, poní para... ¿Cómo? Hay otro punto, ¿no? ¿Has calculado ese? ¿Has puesto dos? ¿Has calculado ese que falta uno? Este y este no. No, no, no. ¿Cómo ha salido el... ¿Cómo ha salido el... ¿Cómo ha salido el...? ¿Cómo ha salido el... ¿Cómo ha salido el... ¿Dónde lo has puesto los otros puntos? Este no va a salir. Sí. Y después uno, no tengo más que ahora, lo único. Salvo los puertes.